Ok, ¿quién se sabe el chiste del tonto que dijo que no? ¡Diten que no! ¡Marca! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Hola gente! ¡Hello my people! Es bueno y sé que estoy un poquito tarde para subir el video Pero es que este fin de semana pasado estuve en el festival puertorriqueño y cubano de Houston, Texas Y aunque pensé que me daría tiempo para grabar el video allá Eh... Ok, digamos que no pude Pero ya estoy de vuelta Así que... ¡Ahhh! ¡Malo que vinimos! Hablemos de algo que muchas personas odiamos Algo que... ¡Guácala! Y sé que ahora va a haber muchos que dirán ¡Ah, pero los insectos son necesarios para completar nuestra cadena alimenticia! Bla, bla, bla ¡No deberían existir! Primero, que levante la mano todo aquel que le tenga miedo a los lagartijos ¡Ah! Digo, y no es que ellos le tengan miedo a los lagartijos Es más bien respeto Porque uno nunca sabe Imagínate que le dé con comerse un pote de espinacas como el que se come Popeye Y se convierte en Godzilla Y... Y... Y me come de un pocao ¡Y termino siendo popó de lagartijos! ¿Vieron? ¡No deberían existir! Ajá, y sé que algunos no levantaron la mano cuando dije que quién le tenía miedo a los lagartijos Pero... A ver, a ver, sean sinceros ¿Cuántos le tienen miedo a las avispas? Y ya sé que vendrán dos o tres a decir Yo no tengo miedo a las avispas Ajá, pero no hace nada más que pasarle una por el lado Y comienza el baile de las bofetas Otros insectos que aunque no dan miedo dan asco Son las moscas No deberían existir Sí, dan asco Cuando se te paran en la cara O en la mano O en la comida Entonces te pones a pensar y dices ¿Dónde habrá estado parada esta mosca anteriormente? En... Uy Ay no Ay no Eh... Digamos que no es placentero ¡Échale flip! ¡Échale flip! Las hormigas y los mosquitos están en la misma categoría Y aunque usualmente no dan ni miedo ni asco ¡Pero pican! ¡Mano, sí! ¡Nos pican! Yo no sé ustedes Pero cuando a mí me pica un mosquito o una hormiga Yo la mato con tanta pasión Nunca has matado un mosquito o una hormiga Después que te pica Y como que la remata Y la vuelves a rematar Y la vuelves a rematar Como... ¡Mmm! ¡Para que lo sienta! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¿O solo soy yo el que lo hago? Una pregunta Y por último La madre de los insectos más asquerosos de este mundo ¿Sí? ¿Las cucarachas? Mano No hay break Hasta el más bravo sale corriendo Cuando se acerca una parada de esas Sí, porque está este tipo de personas Que le tienen miedo a las cucarachas De tan solo verlas ¡Uy! ¡Hay una cucaracha! ¡Una cucaracha! Y también están estos Que las ven y no les tienen miedo ¡Pero! Yo no sé cómo tú le tienes tanto miedo a una cucaracha ¡Pora, pora! Digo Mírala aquí Checate cómo la mato De un chancletazo Esto es tan fácil Yo no sé por... ¡Corre! ¡Por razón de su vida! ¡Está volando! ¡Está volando! Bueno gente Hasta aquí el video de esta semana Recuerda compartirlo con tus insectos Digo Con tus amistades Con tus amistades Y si te gusta el video Dale like Suscríbete a mi canal de YouTube También me puedes seguir en Facebook y en Twitter Aquí están los links Y bien importante Este jueves ¡Japito! Este jueves Este jueves voy para la UPR de Humacao Con el en punto break tour del nuevo día Y mi show profe No entiendo Va a ser en el teatro de la UPR de Humacao Desde las diez y media de la mañana Así que dale pa' allá Es completamente gratis Es por orden de llegada Así que después no digan ¡Ay! Me quedé fuera ¿Dónde están los boletos? No hay boletos Es gratis Es por orden de llegada El primero que llegue se sienta Y lo ve Anyway Ya los veo desde las diez y media de la mañana Recuerda Habrá premium Y risas asegurados Los veo Los quiero Papá Tenía miedo De la... Déjese la... ¿Qué se tiene? Es requeriririrí Papá 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 Papá